Doctor Cristian Gómez, bienvenido, él es urgentólogo. Y la verdad de hoy, a todos nuestros televidentes, es que es bien importante hablar de este tema en el día de hoy, porque es precisamente saber utilizar los servicios de urgencias. Así que, la verdad, nos encanta tenerlo en el día de hoy. Sí. Bienvenido a Mañanas en Casa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cristian, ¿qué significa la palabra urgencia? Para que todos entendamos de una vez qué es y qué no es. Bueno, una urgencia, realmente, una manera de definirlo de manera práctica es un cambio agudo, es decir, muy rápido, en horas, máximo días, que ocurre en la condición de salud usual de una persona. Es decir, hay personas que se encuentran en un estado de salud que es completamente sano y que de un momento a otro, digamos, me caí en la escala y tengo un esguince de tobillo y eso cambió radicalmente mi funcionamiento en el día a día. O me produce sufrimiento, dolor, así no sea algo grave, por ejemplo, una fractura. O hay otro escenario que son los pacientes crónicos, los abuelitos en casa que usan oxígeno, que habitualmente están un poquito más enfermos, pero se descompensan. Entonces, ese cambio en su curso usual del día a día es verdaderamente lo que constituye una urgencia. ¿Por qué? Yo no creo que la negra esté sufriendo. No, la negra no. La negra puede dar un espíritu. No, pero venga, vamos a aprender precisamente. ¿Por qué es necesario que seamos conscientes del buen uso del servicio de urgencias? Realmente lo que ocurre es que el hospital, pues, la ciudad, a pesar de que tiene múltiples instituciones de salud que prestan servicios de urgencias y que prestan atención en los servicios de urgencias, incluso hay muchas instituciones de alta calidad, creo que eso es algo valioso que tenemos en relación a otras ciudades del país. A pesar de eso, no damos abasto, la mayoría de las veces. Pero esto se debe muchas veces a un uso inadecuado, como lo están planteando ustedes. Entonces, realmente la importancia de usar de una manera más pertinente o más racional el acceso a los servicios de salud a través del servicio de urgencias está basada precisamente en eso, en no congestionar el funcionamiento usual de los hospitales y, por tanto, de las ayudas de diagnóstico, de los exámenes de laboratorio, de muchas otras cosas, de la ocupación de camas hospitalarias para que fluyan más los servicios de salud, incluso en el entorno ambulatorio para los pacientes. Esta es una duda, Cristian, que a mí siempre me acompañó durante toda la vida. Yo iba al colegio y tenía un dolor crónico, pero yo no soy de actuar, yo no soy de manifestarlo. Yo le digo, no me aguanto, o sea, eso es un 10 de 10. Pero las personas que llegaban actuando de una manera más profesional, más dramática, si recibían el tratamiento, los mandaban para la casa y yo decía, ¿será que me falta actuar? ¿Cómo puede hacer uno, Cristian, para dar a entender que de verdad sufre de una urgencia, pero que no quiere actuar, que no quiere, pues sí, parecer dramático, porque yo en realidad no me lo permito? Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente las personas que consultan con dolor tienen alguna causa que lo explica y en la mayoría de los escenarios es algo que altera otros signos vitales. Entonces el paciente puede llegar con dolor, expresa el dolor, pero que es una experiencia que el médico no va a sentir o el enfermero que está haciendo la clasificación del riesgo, sino que es algo subjetivo. Pero entonces cuando empieza uno a determinar que el paciente tiene una frecuencia respiratoria elevada, que tiene una frecuencia cardíaca más elevada, que es lo que se hace en el mismo triaje o clasificación de los pacientes, ahí es donde uno determina o le adjudica, digamos, una gravedad específica al dolor que la persona está padeciendo. Hay enfermedades que no son graves y que producen dolor muy intenso, como por ejemplo los cólicos renales. Los cólicos renales no representan, digamos en la mayoría de los escenarios o en todos, un riesgo para la vida de las personas, pero realmente ellos sí aquejan mucho dolor y necesitan una atención emergente. Incluso es algo que consideramos superior a urgente porque es algo que se debe hacer en minutos para poder mitigar el sufrimiento de la persona. Pero uno también lo determina por otras cosas. Hay otros elementos en la evaluación del paciente y en la determinación de los signos vitales que nos permite establecer con más precisión, digamos, y calificar de manera más objetiva ese dolor y ese padecimiento que tiene la persona. Doctor, ¿cómo se hace por parte de los profesionales, ustedes que están en urgencias, y los subjetólogos, como por ejemplo su caso, ¿cómo hacen ese triaje? O sea, ¿cómo es la clasificación del dolor, la herida, la situación médica que tengan para saber a quién atienden primero y a quién no? Por lo que dice Osa, hay personas que pueden tener una cosa grave, estén desarrollando un infarto y sea silencioso y el señor o la señora se sentó ahí a esperar, como le dijeron, espere un momentico, ya lo atiendo, y resulta que de pronto ese triaje o esa espera, por no demostrar mucho dolor, se demora. Bueno, realmente el triaje es un sistema de clasificación y aunque no existe un sistema de clasificación perfecto, es el mejor que tenemos actualmente y nos permite, digamos, clasificar el riesgo de la persona. ¿El riesgo basado en qué? En la probabilidad de que muera, en la probabilidad de que pierda un órgano o de que pierda una extremidad. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, tienen una categoría del triaje que es inferior a otros pacientes. Eso no quiere decir que lo de esta persona no represente gravedad o no represente un riesgo. Lo que pasa es que hay una persona que en ese momento amerita la atención mucho más rápido, porque puede representar un riesgo para la vida o la pérdida de un órgano, como por ejemplo un riñón, o en un paciente que tenga un trauma porque le pasó un carro por encima, la pérdida de una extremidad. Entonces, hay unos síntomas que independiente de la intensidad también determinan que un paciente es más emergente o prioritario que otro. Entonces, hay pacientes que consultan por dolor abdominal y de pronto no tienen síntomas de alarma cuando uno los está interrogando y clínicamente no se detectan alteraciones en los signos vitales. Esos pacientes usualmente tienden a ser una categoría 3. Va a requerir atención, se le van a prescribir medidas analgésicas, exámenes de laboratorio, pero probablemente se van a esperar una hora, dos horas y en caso de que no se cumpla esa promesa de atención, vuelve y se reclasifica al paciente, vuelven y se le toman los signos vitales para estar mirando en función del tiempo cómo se comporta, digamos, clínicamente la persona. Porque hay pacientes que se pueden deteriorar, como hay pacientes que en la sala de espera se les quitó el dolor. Hay otros síntomas, por ejemplo, el dolor de pecho. El dolor de pecho no importa que el del dolor abdominal tenga quejas de que está padeciendo más dolor. El dolor de pecho es prioritario porque el dolor de pecho evoca la posibilidad de que la persona tenga, por ejemplo, un infarto del corazón, que es una enfermedad mucho más grave y que es una enfermedad que es mucho más sensible al tiempo. Entonces, el triaje está basado o está diseñado para detectar estos síntomas que son de alarma, también como las alteraciones en los signos vitales, o el dolor que es muy grave. Por ejemplo, la pregunta sobre el dolor. Normalmente hay una herramienta que se llama escala de evaluación del dolor y se determina de manera analógica y puntúa de 0 a 10. Entonces, uno utiliza esa herramienta para decirle, por ejemplo, a los pacientes, este dolor de 0 a 10, comparado con un dolor muy intenso, ¿cuál es? A veces el dolor que está por encima de 8 puntos, pero como les digo, esto se asocia también a alteraciones en los signos vitales, esos pacientes se vuelven un triaje 2. Y triaje 2 significa para nuestro sistema de salud que debe ser atendido en menos de 30 minutos, porque hay que ofrecerle la atención durante ese periodo de tiempo. Doctor, ¿está bien que el paciente en urgencias que está, como dijo Linita, se sentó, está tranquilo, pero está padeciendo mucho dolor? Uno a veces no quiere molestar porque sabe que tienen otras urgencias. ¿Está bien de nuestra parte decir, venga, no estoy soportando esto, ¿me pueden ayudar o debemos atender la indicación? No, eso es necesario. Eso es importante para nosotros porque como en la mayoría de los escenarios incluso tenemos un servicio que es congestionado y que es visualmente fatigante, a veces no tenemos posibilidad de estar viendo, hacer una inspección visual de todos los pacientes, para nosotros es muy valioso que nos comuniquen cualquier cambio en la condición clínica. Es decir, este dolor ya se tornó de un dolor moderado a un dolor insoportable, eso es importante para nosotros porque no solamente nos lleva a tomar decisiones más rápidas, por ejemplo, para mitigar el síntoma, sino también para poder establecer con mayor precisión qué diagnóstico puede tener la persona. Ahí entonces uno empieza a hacer el razonamiento, si el dolor por el que vino empezó hace 30 minutos y ya alcanzó un pico de intensidad máxima, probablemente lo que tenga no sea tan benigno, tal vez sea una enfermedad más grave. Por ejemplo, un dolor abdominal, busquemos una ulcera péptica perforada, cosas que son mucho más prioritarias que por ejemplo un dolor tipo gastritis. Sí, pero con todo esto también vamos a aprender a educarnos. Entonces, de una urgencia nadie está libre, o sea, de un dolor, un accidente o algo, pero ¿qué no debemos hacer en los servicios de urgencias? Bueno, en nuestro sistema de salud es complicado, porque a veces... Pero al menos sugerencias para uno saber, y al menos tener paciencia, yo pensaría que ese es el primero, porque a todo el mundo le duele la herida, la situación que tenga, pero digámoslo así, ¿qué no hacer nosotros como pacientes? Por ejemplo, pensaría yo, doctor, no ir por un guayado, pienso yo, no sé. Y tengo amigos médicos que me dicen, no, después del partido llega todo el mundo con guayado, y yo, pero ahí congestionamos el sistema que realmente tiene que estar libre para verdaderas urgencias. Claro. Uno de los puntos más importantes, por eso partida de lo de nuestro sistema de salud, es no consultar en el escenario de que quiero agilizar un trámite. Entonces, esta es una consulta relativamente frecuente. Y lo menciono porque no muchas veces va de la mano con que la persona no quiere hacer el trámite, no quiere hacer la vuelta, o piensa que se va a demorar, o le está dando más importancia a lo que considera, o atribuyendo más gravedad a lo que cree a su condición, sino que realmente es como, pues yo ya hice la vuelta, ya fui a la oficina, no me autorizan, no me dan hora, no me asignan cita. Entonces, a veces, las personas consultan por esto. Ocurre, por ejemplo, con los dolores crónicos. Entonces, tengo un dolor crónico en la espalda, necesito que me haga el neurocirujano, pero el neurocirujano no me ha visto. Entonces, muchas veces se acude por estos motivos. Entonces, realmente ahí el llamado es a tratar de gestionar adecuadamente las órdenes e instrucciones médicas que a uno le entregan, porque muchas veces sí se pueden gestionar. Lo que pasa es que no insistimos de pronto lo suficiente, lamentablemente, pues hay que insistir mucho, pero también lamentablemente en el servicio de urgencias no es el punto para resolverlo, porque, por ejemplo, nosotros podemos entrarlo y uno quisiera, por ejemplo, de manera caritativa o humanitaria decir, listo, hagamos esto, hagamos esto que está por fuera realmente el funcionamiento del servicio para que esta persona pueda acceder más rápido a la evaluación por el neurocirujano. Pero finalmente eso va a representar una posibilidad de que el especialista que estaba buscando no lo pueda evaluar porque eso no está habilitado ni está autorizado y segundo, igual genera retrasos en la atención. Porque no es solo que a nosotros, por ejemplo, en el servicio de urgencias, sí, tiene razón, voy a llamar al especialista. Realmente no, porque yo hago la orden, pero una EPS tiene igualmente que autorizarla. Entonces, a veces el paciente dejó de esperar en casa haciendo el trámite a esperar en una silla dentro del servicio de urgencias para que finalmente incluso pueda tener una negativa sobre el proceso. Doctor, el tema de las clínicas o los lugares que ofrecen el servicio de urgencias, ¿debemos tenerlo claro según nuestro plan de salud? ¿Están obligadas a recibir a todas las personas que están sufriendo de una urgencia? ¿Cómo podemos manejar ese tema? Porque he visto que hay como una dualidad. No, venga, usted solo puede ir a estos puntos, ojo, que si no, entonces lo van a mandar para acá, que no pierda el tiempo. ¿Cómo funciona eso? Muy bien. Todos tenemos una entidad aseguradora, que es lo que conocemos como EPS. Las EPS son empresas que generan, digamos, convenios con instituciones prestadoras de servicios de salud. Y las EPS tienen convenios con EPS, que son estas instituciones de alta complejidad como de mediana y baja complejidad. Muchas veces lo más importante es que sepamos a cuál EPS estamos afiliada y hacer la búsqueda, muchas veces en las páginas, en las páginas, pues, en Internet. La información sobre cuáles son estos servicios a los cuales yo puedo acudir. Muchas veces él dice, no sé, alta complejidad, el servicio de urgencias, ejemplo, el Pablo Tobón Uribe, pero si es mediana complejidad, tal clínica. O sea, ahí le van reseñando a uno. ¿Qué es importante, entonces, para uno saber y a veces diferenciar cuándo creo que debo ir a una institución de alta complejidad y cuándo no? Sí, claro. El trauma, los accidentes graves, un accidente de tránsito como conductor de motocicleta, como conductor de vehículo, algo en lo que salió lesionado, un accidente en el que salió lesionado gravemente a alguien o incluso hubo alguien que falleció y yo estoy bien, debo consultar una institución de alta complejidad porque por el mecanismo del trauma, si hubo una persona que falleció, es probable que tengas lesiones, que haya que estudiar con tomografía. ¿Internas? Sí, señor. O sea, si no se vea sangre, puede haber ocurrido algo grave. Exacto. Entonces, eso en el escenario del trauma grave, del trauma grave que es habitualmente la colisión de la motocicleta en la vía pública, ese es uno de los más frecuentes. Dos, el dolor de pecho es un síntoma que realmente debería motivarnos a consultar al primer servicio de urgencias que veamos, independiente de la complejidad, porque lo único que se requiere para hacer un diagnóstico muy rápido en menos de 10 minutos es un electrocardiograma y cualquier servicio de urgencias, sea en cualquier pueblo de Antioquia, un primer nivel, lo que llamamos baja complejidad, tiene un servicio, tiene un electrocardiógrafo como mínimo para poder habilitar el funcionamiento del servicio. Entonces, con ese diagnóstico ya sabemos qué tan importante o qué tan grave es la magnitud del dolor de pecho que tiene la persona. ¿Qué otras cosas? Una pérdida de la conciencia. Por ejemplo, las personas que tienen síntomas de lo que conocemos como un accidente cerebrovascular o el derrame cerebral. Una persona que manifieste dolor de cabeza, empiece a tener como que se le tuerce la boca, no puede hablar o empieza a hablar arrastrado o pierde la fuerza de una extremidad, es probable que tenga un accidente cerebrovascular y va a necesitar una tomografía o una resonancia. Entonces, ir a una institución de mediana complejidad donde no hay tomografía, sino que hay, por ejemplo, rayos X. ¿Esto en nuestra ciudad cómo funciona? Por ejemplo, los hospitales de Metro Salud, que son instituciones de mediana complejidad, no tienen servicio de tomografía, hasta donde tengo conocimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, un ACV, un dolor que la persona se puso pálida, todo parece indicar que es un infarto, un trauma grave, por ejemplo, no sé, una herida por arma de fuego, por una apuñalada en el abdomen o en el tronco, para ir a una institución de alta complejidad de la ciudad, que son las que conocemos, las clásicas, grandes, el Pablo Tomón, la León 13, el San Vicente, son las instituciones. Por lo demás, hay síntomas que las personas saben que recuerdan o evocan otros eventos que han tenido. La persona que padece de migraña crónicamente y le empieza, entonces siente el síntoma del aura, la molestia visual, luego empieza el dolor y no fue capaz de controlar el dolor con las pastillas. Esta persona podría consultar a un servicio de urgencias de baja complejidad, incluso donde solamente tengan medicamentos intravenosos, porque no requiere exámenes adicionales. Ya sabemos con claridad a qué obedece su enfermedad, ya el médico allá determinará si tiene otros signos de alarma, pero en principio, por ejemplo, eso, el paciente que sufre de gastritis, el paciente que sufre de dolor abdominal crónico, los pacientes que tienen lesiones musculoesqueléticas leves, por ejemplo, una torcedura de tobillo, pero yo sé que apoyé el pie y yo sé que no estoy fracturado, a esas instituciones de baja complejidad. Oiga, doctor, hoy aprendimos bastante y sobre todo, o sea, pues saber que también es responsabilidad de nosotros, saber en qué momento acudimos a estos servicios, no simplemente es que yo estoy pagando salud, a mí me tienen que atender. Pues claro que sí, pero obviamente vamos a ser responsables con el uso de estos servicios, así que, doctor Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado.